hola pequeños cómo están bienvenidos a mi canal arte con gems el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un sol si dibujaremos un sol según como nosotros lo conocemos primeramente vamos a necesitar nuestra cartulina como soporte un lápiz para dibujar nuestro borrador por ahí si queremos corregir algunas partes y nuestro atajador también es importante tenerlo por si acaso entonces vamos haciendo primero un círculo grande en nuestra cartulina lo podemos colocar en forma vertical o en forma horizontal en mi caso lo voy a trabajar en forma horizontal y entonces vamos a hacer un círculo pero dejando un espacio tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo en la parte de arriba y en la parte de abajo ya que el sol no solamente es una esfera y también queremos nosotros dibujar las llamitas de fuego que tiene alrededor entonces según como nosotros lo conocemos y lo vemos el sol lo dibujaremos aquí primeramente yo voy a hacer un círculo grande voy a utilizar un plumón negro para que me puedas ver por la cámara tú utiliza nada más tu lápiz entonces empezaré haciendo un círculo realízalo con mucha paciencia si no te sale perfectamente no te sientas mal esta es práctica mientras más practiques dibujando mejor te van a salir ahí está he dibujado una circunferencia que es prácticamente el cuerpo del sol ahora una vez que ya lo hiciste vamos aquí a dibujar las llamas de foguito yo lo voy a hacer de esta forma si tú lo quieres hacer de otra forma está muy bien simplemente hazlo según cómo crees tú o cómo lo ves la manera de cómo lo quieres representar ahí está bien miren ve ya hice las llamas de mi sol ahora le quiero agregar aquí algo creativo algo fantasioso o mágico se podría decir así entonces vamos a agregarle a nuestro sol citó unos ojitos y vamos a hacer otros dos círculos en la parte de aquí y acá voy a hacer dos circulitos ahí está estamos prácticamente haciendo un dibujo donde estamos aplicando más la circunferencia las líneas curvas entonces ya hice dos circulitos aquí ahora les voy a hacer unas cejitas en cada ojito así ahora voy aquí a hacer dos circulitos en esta parte de acá dentro del ojo ahí está esos dos circulitos entonces ya vemos ahí que va saliendo los ojitos ahí está ahora haremos así una línea como trazamos en las cejas parecidas a esas en forma curva haremos aquí otra más pero más pequeña ahí una vez que ya hiciste tu nariz ahora vamos a hacerle una boca pero sonriente ahí está nuestro sol sonriendo ponemos aquí estas dos líneas así así queda ahora vamos a proceder a pintarlo puedes utilizar tus lápices de colores tus crayolas tus plumones lo que tú quieras en mi caso voy a utilizar yo mis plumones empezaré a pintar el sol toda esta parte lo voy a pintar de color amarillo recuerda trabajar con mucha paciencia y cuidando al momento de pintar que no se salga de los bordes siempre respeta los bordes para que te salga mejor la figura que estás representando ahí está tengo que tener cuidado cuando llegue ya cerca a los ojos para respetar los bordes como puedes ver ya pinté mi sol la carita del sol de amarillo ahora voy a pintar las llamas del sol yo voy a escoger el color anaranjado ahí está entonces ya acabé de pintar las llamas del sol ahora voy a pintar estos dos circulitos que son el iris de los ojos entonces voy a pintarlo en este caso de color negrito así igualmente este otro de acá con mucho cuidado respetando los bordes así y entonces prácticamente ahí se ha quedado nuestro solcito así queda espero te haya gustado mucho y practícalo en casa recuerda que poco a poco mejorarás en el dibujo mientras más practiques gracias nos vemos chau 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 ¡Gracias!